Informe oral es el que debe dar el gobernador de Santa Cruz en Ciudad de La Paz. En esta jornada vamos a tomar contacto con Magdalena Guzmán porque ya hay repercusiones en Santa Cruz a propósito de lo que va a pasar hoy en sede de gobierno. Magdalena, buenos días. Estamos con invitados especiales. Usted nos comenta. Así es, me encuentro con el diputado Erick Morón, quien nos va a dar mayores detalles referente a este informe oral que va a dar el gobernador Rubén Costa en horas de la tarde en la Ciudad de La Paz. La pregunta es si se presentará o no y qué es lo que pasa si es que no se presenta. Diputado, muy buenos días. Hoy el gobernador debe rendir un informe. Buenos días. Sí, hoy día fue convocado el gobernador Rubén Costa para las tres de la tarde a la Comisión de Autonomías, a la Cámara de Diputados. Es una solicitud del diputado Horacio Pope del departamento de Chukisaca precisamente con este tema de Incahuasi. Es un informe oral que ya está hace diez días agendado antes de que haya concluido todo el tema de delimitación y todos los temas pendientes que habían con Incahuasi. Pero es parte de la facultad legislativa que tiene el diputado Horacio Pope. Esperamos que el gobernador se presente el día de hoy a las tres de la tarde a la Comisión de Autonomías de la Cámara de Diputados. Son 21 cuestionantes, 21 preguntas, todas respecto al campo de Incahuasi. Hay preguntas técnicas sobre el tema de las regalías, por ejemplo, la distribución de las regalías. Hay preguntas jurídicas sobre todo el acontecer que ha habido en todos estos... en todos los enlaces de estos meses. Hay preguntas que van directamente a la relación que han podido tener tanto política, jurídica o técnica entre la gobernación de Chuquisaca y la gobernación de Santa Cruz. Preguntas sobre el tema de si hubo alguna reunión entre el gobernador Esteban Urquizo y el gobernador Rubén Costas. Si es que tenían algún acuerdo antes sobre el tema del campo Incahuasi. Si es que en algún momento ellos han tenido algún acuerdo para el tema de delimitación. Y son preguntas en las cuales nosotros las hemos hecho ya llegar a la gobernación en su momento respectivo, de acuerdo a lo que establece el reglamento de la Cámara de Diputados. Y esperamos que el día de hoy el señor gobernador Rubén Costa pueda ir a dar su informe oral y responder todas las cuestionantes que tiene el diputado Popes sobre el tema de Incahuasi. ¿Qué pasa si no va? Está reglamentado de que ellos no pueden asistir bajo una licencia o bajo excusa porque pueden tener alguna otra actividad que se les haya acusado el día de hoy. Y nosotros procedemos a reprogramar una nueva audiencia, un nuevo informe oral con una nueva fecha en la cual el gobernador pueda asistir y responder las preguntas que tiene. ¿Qué pasa si no asista a esta nueva fecha? En caso de que no asista simplemente sin mandar una licencia, sin mandar una excusa donde podamos nosotros reprogramar, nosotros procedemos de acuerdo realmente a la Cámara de Diputados que es derivar el informe oral a la Cámara de Diputados, a la plenaria, en su conjunto de todos los parlamentarios, para que el pleno del Congreso pueda decidir si se reprograma una nueva fecha o si se deriva el caso del Ministerio Público por incumplimiento de deberes. Eso lo sabremos hoy en día cuando sea ya el horario oficial de las oficinas para saber si nos llegó alguna excusa a licencia del gobernador Rubén Costa o para saber si es que va a asistir. ¿Podría ser procesado por incumplimiento de deberes? En caso de que no asista sin licencia, sin excusa, el que va a tomar la decisión en este caso sería el plenario de la Cámara de Diputados para ver cuál sería el caso en particular, si se deriva al Ministerio Público o se reprograma un nuevo informe oral para que él pueda asistir. Muy bien, muchísimas gracias y esperemos respuesta de parte de las autoridades de la gobernación y de parte también del mismo gobernador para ver si asiste o no a las 3 de la tarde a la Ciudad de La Paz. ¿Puede argumentar el gobernador de Santa Cruz que debe presentar toda la documentación que requiera su asamblea y no así los diputados, Magdalena, o no? Vamos a consultarle. Diputado, ¿pueden argumentar en este caso el gobernador o las autoridades de la gobernación la presentación de documentos para no ir a hacer eso? Claro, claro. Está contemplado que ellos pueden pedir una licencia porque en el caso de los gobernadores y alcaldes que asistan a la Comisión de Autonomía generalmente se cruzan con entrega de obras o con reuniones que ellos tengan pendientes y nos hacen llegar su licencia diciéndonos que están en ocupación, que se les cruzó el horario de la agenda y nosotros procedemos a una reprogramación de una nueva fecha para que ellos puedan rendir su informe oral. Eso está contemplado y está en la notificación que se le hizo al gobernador Rubén Costa. Lo que vamos a esperar hoy día en el transcurso de la mañana, si es que llegó alguna excusa, alguna licencia a través de la Secretaría de la Cámara de Diputados para que nosotros podamos reprogramar el informe oral agendando una nueva fecha. O caso contrario, si es que no ha llegado prácticamente nada, esperemos que él entonces asista a las 3 de la tarde. Si no sucede en ninguno de estos dos casos y prácticamente no recibimos nada y no va tampoco a la Ciudad de La Paz, nosotros derivamos todo el informe oral a la Cámara de Diputados, a la sesión plenaria en su conjunto y ya la sesión plenaria es la que decide si se le establece una nueva fecha o se deriva el caso a un ministerio público para que procese por incumplimiento de deberes. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, el gobernador Rubén Costa debe presentar documentos para respaldar esta licencia para no asistir en este caso a la Ciudad de La Paz. Caso contrario, estaría sometido a un proceso por incumplimiento de deberes.